No sé si es momento, pero ahora no estás Y a dónde no estará, que te acariciará Con quien se reirá, o de dónde irá No sé de dónde andará, no sé a qué hora vendrá No sé si pienso en mí, o de dónde irá No te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te dejaré, yo de dónde iré No te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te dejaré, yo de dónde iré No te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te dejaré, yo de dónde iré ¡Griten! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!